La Semana de la Montaña de Guardo No te la pierdas, nos vemos allí No te puedes perder la Semana de Montaña de Guardo del Club de Montaña Peña Torquilla ¡Te esperamos! Nos vemos en Guardo Hola, desde el Alto de Custa de la Piedra os invito a que vengáis a la Semana de Proyecciones de Guardo que va a estar genial ¡A la Semana de Montaña de Guardo! ¡A la Semana de Guardo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!